Nada es gratis en nuestro mundo. Jeje, cierto. Smokers. Tenemos viento para salir por tanto. ¡Olvida la captura! ¡No vale la pena! ¡No conseguirás huir con las velas plegadas! ¿Las cosas son así? ¡Vamos! Va a coger la captura. ¿Qué demonios? ¡Jamás había visto algo así! ¡Arrancad! ¡Vamos! ¡No se puede separar! ¡Deprisa! ¡Vamos por él! ¡Votemos de paso rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos ya! ¡Nuestra apuesta parada! ¡Nuestra Abeда! ¡Pasemet! ¿Se te arque cansado? ¡Rápido! ¡Pas sapello嘿! ¡Rápido! ¡ gastuación! ¡Rápido! ¡Haccioры! ¡Rápido! ¡Al sol!- ¡Fuñazo! ¡Rápido! ¡Lopada! ¡Rápido! ¡No, no, no! ¡Bajo! ¡Rápido! ¡Re fatsbol! ¡Alisa! ¡Gracias! ¡La oprección! ¡Fue! Nocturno! ¡Gracias!